Bueno, Marilón, nosotros venimos y recibimos tus enseñanzas, encontramos un camino, un sentir, despertamos una sensibilidad y después tenemos que volver a nuestra vida de todas las vidas y nos encontramos con un mundo que va para otro lado, que no se hace fácil más cosas, y empiezan las adversidades y uno intenta sostenerse en el camino y se torna difícil a veces. Yo quería preguntarte esos momentos difíciles en los que uno siente que parece que ya no tiene fuerza y siente frustración, no sabe qué hacer. ¿Qué palabras nos puede regalar para esos momentos difíciles? Para nosotros parece que es muy importante o por lo menos pienso que hemos sido educados así o hemos sido criados en conjunto, en sociedad, en forma de grupos aunque es cierto que en principio cuando un ser nace, es un niño, se cría con un pequeño núcleo familiar, yo no sé hasta qué punto eso en la naturaleza continúa mucho más allá de la familia. Yo no sé hasta qué punto los animales, más allá del momento en el que están maduros, están fuertes, están entrenados y pueden vivir y sostenerse su camino por ellos mismos, yo no sé, más allá de ese tiempo en el que buscan después su pareja, ya tienen su familia, ya tienen sus hijos y un poco más ya llega la vejez y el descanso, yo no sé si existe algún tipo de organización entre los habitantes de la selva mucho más allá o mucho más importante que la familia y la supervivencia y la armonía en la relación con el medio. Nosotros hemos sido criados como parte de un sistema de organización al cual nuestra familia en principio ha pertenecido, ha servido para él, yo lo llamé un sistema de posguerra, aparentemente pacífico, pero se ven las connotaciones bélicas todavía y de manipulación y de control. Y después cuando desde la tercera infancia se nos ha separado, sin estar listos de nuestra familia para empezar a crear condiciones, condiciones, vínculos, justificar la presencia de esos sistemas de organización y justificar una necesidad que es irreal. El chamanismo es un camino que podemos definir como salvaje, es un camino que yo le digo que es extremadamente auténtico y verdadero y es mucho más similar, se encuentra mucho más próximo al verdadero sentir un animal en la naturaleza que al sentir de un ser independiente de un sistema y de una organización y sobre todo un sentimiento de apego y dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente cualquier cosa que nosotros hagamos hemos sido entrenados a que tenemos que hacerla cuadrar, encasillar a ese sistema al que permanecemos. Y nos encontramos frente a un pequeño conflicto ahora. En el chamanismo estamos aprendiendo a nosotros a encajar con la existencia, a encajar con Naruto, a fundirnos con él, a hacernos una gran sola pieza, un gran único sentido. Si quisiéramos encajar eso en la gente que nos rodea, en los grupos sociales, en todo este sistema, particularmente parece que gobernado por bastante gente muy lejana del espíritu, que lo he olvidado desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, estamos condenados al fracaso. Eso no va a poder ocurrir. Lo que vamos a aprender es que una y otra vez eso no se va a dar. Y que la mayor parte de la gente que está vinculada a esa organización tampoco lo va a entender. Es que el sistema. Y nos vamos a ver bastante solos. ¿Cuál es mi consejo? Que puede ser que haya gente con las mismas inquietudes, mismas aspiraciones que nosotros y podamos compartir con ellos y podamos en diferentes puntos de nuestra evolución como seres humanos podamos pasar más tiempo, menos tiempo y tener puntos de vista muy vividos y que las podamos compartir. Pero yo nunca buscar pondría eso como una prioridad. Porque pienso que mayoritariamente no vamos a encontrar personas en las que podamos plenamente decir que hay independencia de ser latigazo cultural y que vayamos a tener una plena empatía, una plena comprensión y una plena aprobación y entendimiento mutuo. Yo pienso, y mi consejo es, que el tigre se separa, vive solo, siente el espíritu, siente la naturaleza, siente la ruta donde él saca su fuerza cuando tiene sed bebe, cuando tiene hambre bebe y después se retira la soledad y permanece sintiendo la ruta, respirando, dejando aquel ata, completamente lleno de gracia, en paz, lleno de felicidad. Y pienso que ese es la enseñanza del chamanismo. Y tenemos mucho miedo a estar sordos. Tenemos muchísimo miedo porque nunca se nos enseñó a estar sordos. A que existe un sentimiento que nos puede realizar, que nos pueda sentar de una forma tan grande que pudiéramos ser un animal, un mono, sentado en un árbol, picando algunos frutos, respirando, sintiendo como un tucán en la naturaleza. Tenemos mucho miedo a esa soledad. Más que otra cosa, porque nunca supimos que era eso. Nunca pertenecemos a eso. Nunca se nos entendieron, no desarrollamos habilidades, nada. Pero a la vez, de la forma que fuimos educados, nunca tuvimos paz. Real. El remanso del océano, del descanso inmutable. Eso no se conoció. A veces, hay que ser humilde de que dar la vuelta. Volver a donde nos equivocamos. Y aunque sea solos, mejor con el consejo de un mayor, de un anciano, de un maestro, de un sabio, dirigirnos de nuevo hacia ese sentido. Y yo, de verdad, no me daría mucho alrededor. Ni intentaría que esto encajara en otras personas. Más bien, yo pensaría lo corta que es la vida y lo importante es que nosotros lo hagamos, lo conseguimos para nosotros. Y en todo caso, si algo funciona y algo yo he visto que realmente funciona, si nos importan, hay seres queridos que nos importan, es que ellos nos vean a nosotros. Y que vean cómo estamos. Lo siento. Y al mismo tiempo y espíritu hará que la inquietud prote en ellos y pregunte en todo caso. Y seguro que si nosotros hemos hecho bien nuestro trabajo, tendremos algo que decir. Yo quería preguntarte con respecto al cuidado de nuestro cuerpo, en especial al hígado, que es un órgano vital, pero no conozco bien cuáles son sus funciones en el cuerpo y la manera de mantenerlo sano, de mantenerlo limpio, de cuidarlo. El hígado es un órgano fundamentalmente emocional. Es un órgano que se ha considerado siempre con un fuerte vínculo, incluso diríamos que sería el órgano que sostiene la resistencia del ego, la resistencia del personaje individual que se mantiene fuerte y se muestra al exterior, hacia el mundo, hacia la sociedad. Debido a esto, el principal problema que nos encontramos con el hígado es un exceso de esta tensión o de esta presión del yo. Entonces los trastornos comunes que se pueden diagnosticar en problemas de hígado son presión alta, golpes ascendentes tipo dolor de cabeza, tensión cervical, inflamaciones de los globos oculares, incluso relacionados con la agencia sangrante y en general todo el tema de la presión alta. Las personas cuando tienen que apretar más en sus días, es decir, tienen que morder más fuerte, tienen que controlar más, tienen que estar más estresados, más tensos, más nerviosos, se dicen que ese yo, esa presión del hígado que se va incrementando, se va incrementando, se va incrementando, que si a la vez la vas alimentando a base de estimulantes, pues se va empeorando, digamos que la bestia aprieta, la bestia muerde más fuerte, hasta que hay un momento que nos rompemos, nos rompemos a nosotros mismos, básicamente, que son, bueno, pues tantos trastornos relacionados como consecuencias finales del hígado, desde accidentes cerebrovasculares, hasta niplegías o diversos tipos de parálisis, infartos, etcétera, etcétera, o se achaca o una presión excesiva del hígado que cuando uno sabe hacia dónde ir explota hacia arriba y aquí y aquí es un ataque principalmente en las partes más profundas y frágiles, ¿no? Se dice que la vida brota desde los riñones en medio de ellos y cuando sube ese impulso el hígado lo reparte como si fuera un general por todo el cuerpo, ¿no? Si todo fuera bien, si todo fuera en un estado natural, es como un amanecer, se respalda armoniosamente como esa luz, esa tibieza por todo el cuerpo, por todo el mundo. Pero cuando queremos apretar y queremos dominar y queremos utilizar, hay también quien dice que la sombra se aloja el hígado de las mismas formas de hablar, ¿no? El hígado va a querer agarrar eso y hacerlo a la gana con sus propias presiones, medias manipuladas por el consciente, pero también por el pedazo de lío de mundo inconsciente en el que nos metemos, la forma en la que vivimos, nos relacionamos, nuestro trabajo, nuestra familia, todo esto, todo esto empieza a apretar, 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 uno empieza a reaccionar con más presión, con más ansiedad, con más ansiedad y ahí el hígado es el que va aumentando todas esas presiones dentro del cuerpo y que acaba siendo muy, muy tóxico y muy peligroso. Muchas veces, otro problema que encontramos con el hígado es que la fuente de la vida que nace en los riñones está muy débil, está muy débil, no hay suficiente. ¿Por qué puede ser? Porque la persona agota su energía con ese exceso de actividad y de tensión, es una excusa, una razón, no es posible, un exceso de actividad sexual. Esa misma ansiedad te lleva a no saber qué hacer con toda esa energía y tirarla en una eyaculación y debilitarte y empezar a romperte por dentro los huesitos, las articulaciones, todo, ¿no? Chuparse los ojos, secarse los líquidos orgánicos, los líquidos viscosos del cuerpo, el daramédula, etcétera, etcétera. Y nosotros le mandamos a Liga decir, ¡ay, me falta energía! No pensamos en que hay que alimentar la vida, que hay que despertar el fuego de la vida, el adulto, no, no pensamos así. Lo que nosotros pensamos es que hay que no más estimulación. Pero es que la estimulación le va a mandar a Liga de vuelta. La poca energía que nos queda aquí, su, por ejemplo, el mate, la poca energía que queda, bueno, sube un poquito al hígado y el hígado chupa y la revienta, la saca toda y encima aprieta y se alimenta de eso para autodestruir el cuerpo más rápido. Es como una araña que está apretando a la víctima y solucionándola, ¿no? y nos quedamos pegados y nos quedamos pegados en esa actitud y ahí pasan los días hasta que ya nos quedamos secos. Estos tipos de excesos son también los que llevan al pensamiento descontrolado, a la violencia, a una frustración que explota en fuego de agresividad contra nosotros, contra el mundo, nos lleva a una locura de cualquier tipo, ya sea pensamiento psicótico, esquizofrenia, o sea, cualquier exceso puede terminar comenzando por un error tan simple como el que hablamos siendo un poco más jóvenes, ¿no? Esto es lo que... Este es el principal rasgo del hilo, por supuesto. Cuando tenemos concentrada esa frustración, estamos apretando esa forma y pasa mucho tiempo y esto está estancado, esto se calienta, ¿no? ¿Qué pasa cuando algo está estancado mucho tiempo? Se calienta, ley de vida, ¿no? Y eso arde, y empezamos a tener problemas de... Bueno, se empieza a quemar el órgano, empiezan a haber heridas internas, la cosa puede imperar mucho si encima le mandamos externamente, materialmente, productos calientes e irritantes. Uno de los más famosos es el alcohol. Y ya, esas emociones, más el alcohol y más los riñones secos, la vida bajando muchísimo, se reseca y se empieza a cortar, se empieza a sangrar, empiezan a haber úlceras, empiezan a haber heridas y bueno, y las cosas acaban en que si si rosas y que esto que lo otro y nos enviáramos. Muchas veces, bueno, el que dice alcohol, estoy hablando de productos que queman, ¿no? Hay más productos que queman, ¿no? Los fritos no lo hacen ningún bien. Los picantes no lo hacen ningún bien. otras especies tampoco lo hacen muy bien. Hay que tener un cuidado, ¿no? Especies muy aromáticas y mucho aceite y muy calientes no le van a ser para nadie muy bien. Y muchas veces, aunque la tendencia del hígado es ascender y golpear hacia arriba por esa violencia, ¿no? Esa frustración que explota hacia arriba por ese subidón. También, las personas que no tienden tanto, aunque también, las que les pasa eso también, pero las personas que son un poquito más aparentemente menos extrovertidas, se les suele mandar el golpe hacia el estómago y hacia los intestinos. Haciéndose una transmisión de fuego, una transmisión de tensión como un cuchillo ardiente. Empieza a producir rusa las estomacales, irritación de las paredes gástricas y después los intestinos. Se empiezan a secar, se empiezan a secar, se empiezan a secar hasta el punto que podemos tener sangrados, en la heces, ardor constante, irritación crónica del colon y cosas, bueno, de formas graves, ¿no? Con el pino ceroso, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que es cierto que hay un factor físico que empeora la situación preexistente y que la situación normalmente más considerable es emocional, es la resistencia, lo que decimos en chamanismo la resistencia de la identidad, del yo, del bloqueo espacio-temporal que estará condenado siempre al fracaso. ¿Cómo es un amanecer? El amanecer es el momento del hígado, es la mañana, cuando se despierta el riñón y todo. ¿Ustedes han visto cómo es la música del amanecer? ¿Cómo es la luz? ¿Cómo se reparte todo en esa armonía? Perfecto, sin que nadie pueda intervenir en eso, solo la propia perfección que dio el nacimiento y que siempre fue la existencia, así deberíamos ser nosotros. Vivir sin sentir que tenemos hígado, vivir sin sentir que tenemos hígado, ese es el hombre que estará sano completamente. ¿Qué hacen de respuesta? Por la corta experiencia que tengo en este camino y cual tú nos has enseñado, yo quería que reflexiones y nos comentes acerca de... porque realmente el trabajo que se necesita para la ceremonia, sobre todo en la alimentación, antes de la ceremonia, pero después de la ceremonia para mantener ese sentir, particularmente a mí me cuesta mucho. Me cuesta mucho seguir y poner ese trabajo, esa voluntad de mantener la alimentación y de mantener el sentir después con la alimentación y la verdad que ese trabajo es realmente el que me está costando y quería que por ahí si me pudieras dar algunas palabras, algunos consejos como para mantenerlo, ¿no? La verdad que hay respuestas muy prácticas para lo que me estás diciendo y yo te voy a responder desde mí que al final lo que creo que un suelo no lo puedo hacer es hablar de su propia experiencia. Por eso es bueno tener rica experiencia, la voluntad de tenerla y tiempo para acumular muchas. por ejemplo, yo parto, yo creo que los seres buenos somos así todos, cuando estamos mal enseñados somos todos un poco necios, ¿no? Yo hoy en día no soy tan necio, pero yo era muy necio, pero bien necio con ganas. Y sí, yo creo que sí, que yo era más necio que la media. y yo, mi madre, cometió muchísimos errores con la alimentación. Porque, bueno, la verdad que fui educado terriblemente en mi casa al respecto. Espectacular. Fue bárbaro el asunto. Y y te juro que aunque desde muy joven yo ya sentí un rechazo, ciertas cosas, porque a mí no me gustaba matar animales, después cuando veía cómo se les mataba yo no podía hacerlo, eso me, pues me, yo, si yo no puedo matarme, oye, qué mal el asunto, ¿no? O sea, por lo menos que lo mate, yo me lo pongo, pero es que ni eso es capaz. Entonces, eso ya me da me sed por remordimiento, cobardía, el comerme, algo que yo no sé, si va a ir por aquí, cosas que me van bien. Bueno, y fui tomando decisiones en la medida que yo iba razonando, razonando empíricamente, experimentalmente, iba viendo, 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 viendo. Y hubieran, y habían cosas que me salían mejor, y habían cosas de las cuales he estado tan apegado que no me podía liberar en absoluto, para nada, ¿no? en la práctica del chinguanismo me ayudó a pulir mi sentir. pero pulir, de verdad, afilar muy bien mi sentir, hacerme bien sensitivo, a percibir muy claramente lo que me estaba pasando, según cómo me estuviera comportando, según cómo estuviera pensando, según cómo estuviera sintiendo, y según cómo estuviera, por ejemplo, transpirando, según cómo estuviera latiendo en mi corazón, según cómo estuviera comiendo. El chinguanismo cree fielmente, por eso usan los enteógenos, que todo se soluciona si tú te acercas a la ruta y te vas poco a poco, a medida que los contactos son más frecuentes, equilibrando en él, escogiéndolo poco a poco, escogiéndolo poco a poco, te vas equilibrando hasta que llegas a ser natural, ¿no? Como igual que se nos hizo natural el vicio cuando éramos niños. ¿Quién se podría dejar el cristal de la vida y su equilibrio natural del que nació? ¿Para viciarse con dulce, carne, frito, que esto, ¿quién se podría haber viciado con una asquerosa Coca-Cola? ¿Quién se podría viciar? ¿Quién pudo haber olido un cigarro y haberle gustado eso cuando era niño? ¿A quién le gustaría fumarse un porro y gustarle perder la voluntad y quedarse atontado? Y ver día a día cómo va decayendo su energía vital y decayendo y decayendo sin después, llegando a un punto que ya no puedes levantar ni siquiera la pena en la cabeza. ¿A quién le gustaría ser un animal a medias? el apego, el encantamiento oscuro que nos hace dar círculo hasta que dejamos el equilibrio con el arután, esa expansión y caemos en una vorágine y nos quedamos ahí sufriendo y golpeándonos y empeorando a cada vuelta peor, a cada vuelta peor, así con la alimentación, a cada error que nos seguimos golpeando, que en principio todas nuestras alarmas saltaron y nos avisaron de que algo nos estaba hiriendo en el encantamiento oscuro, lo fuimos ignorando, ignorando, ignorando hasta que el malestar se convirtió en lo habitual y hicimos esa araña. Es como cuando te hiere, va mucha energía a ese lugar donde te has herido, se genera mucho calor, mucho efecto de inflamación, un efecto anestésico, se produce una, se acostumbra el cuerpo a ese punto y puedes llegar incluso a convivir con objetos extraños dentro de tu cuerpo y eso sea natural y estando herido o simplemente una herida, te quedas mal, pasan los años, te adaptas a algún tipo de incomodidad o de invalidez o atrocia y continúas con una vida sesgada. Eso pasa, eso pasa y dejas de ser el animal perfecto, la máquina perfecta que nació para empezar a ser algo medio chueco. Eso pasa con la dieta. Ahora, yo te pregunto, yo te digo, esta es una dieta saludable, tienes que hacer así, 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 así. Y tú me dices, la verdad que te respeto un montón, Román, lo voy a hacer. Una mierda, eso no funciona. No lo puedes hacer porque alguien que tú respetas por una tradición que respetamos y amamos nos lo dices. Tú solo lo vas a hacer si lo sientes y se acabó. Si estás plenamente convencido y el convencimiento, ¿dónde lo encuentras? leyendo. Porque un estudio científico dice que te cuentan un rollo. A mí eso no me convence. Yo, si no lo siento, no me lo creo. Puedo otra vez meterme en un encantamiento oscuro, autoconvencerme y llevar toda mi energía a ese concepto, dejar que de vuelta, se inflama, duele, se calienta, me acostumbro y ojalá no me estoy equivocando. Porque si encima me estoy equivocando que es como lanzarse un vacío. Te puedes estar equivocando perfectamente. Inseguridad, miedo, incertidumbre y otra vez nos abandonamos a nosotros, volcamos al exterior y esperamos que alguien o algo de fuera nos lleve o nos confirme. Otra vez traicionamos al espíritu en pos de que el otro nos cree la cimentación, la base, la estructura de otra vez otra resistencia a espacio temporal, otra identidad. Que está simplemente haciendo lo mismo pero de otra forma, un poco mejor. el chamanismo no cree en eso. El chamanismo, como ya dije antes, creía y enseñaba que tienes que caer profundamente en ti, en teógeno, maestro, encantamiento, transmisión de sentir y tú tienes que hacer el esfuerzo con voluntad de equilibrarte y equilibrarte hasta que tus instintos se van haciendo más presentes y más fuertes. La paz va creciendo va creciendo la oscuridad del pensamiento se va siendo clara se vacía y quedan como los cielos como cristal como el aire como el agua y entonces puedes ver claro puedes sentir claro y cuando sientes claro amigo mío puedes volver a recuperar la sensibilidad de la infancia y cuando tú pongas unas verduras en una sartén vas a ver la diferencia en hacerlas a fuego lento y después comerlas tibias en poner aceite y quemarlas y meterte hirviendo ese fuego lento de tu estómago y entonces tú me vas a decir ¡ay! están ricos las zanahorias las papas y la calabaza fritas pero ¿cómo arde mi estómago? pues evidentemente un alimento que está frito de fuego va a irritar el estómago si es rico me vas a decir de sabor pero eso no justifica el malestar que siempre me has tomado sensibilidad agudizada ante esa certeza ningún sabor ningún amplificador de sabor ninguna mezcla si está frita la vas a aceptar más tu cuerpo se va a enojar y si tú tienes ese equilibrio te vas a llevar por tus impulsos y no te vas a llevar por lo que tu cabeza piensa la hayan envenenado o hayan acostumbrado azúcar dulce en cualquier variedad bebida qué rico es el sabor dulce pero qué tonto me quedo yo necesito quedarme cómo arde es tan frío que quema este azúcar refinado me da un poco de acidez y todo pero yo la verdad no quería meter un cuchillazo en el estómago no, porque es rico hombre date un gusto pero qué gusto no, date un placer que es serio pero cómo que qué serio soy yo no quiero tener esta sensación en mi estómago sensación todo es sensación sí, todo es sensación la vida es corta y lo que yo debería aspirar es a tener la mejor calidad de sensación cada instante solo el que es capaz de sentir así puede tomar decisiones puede tomar decisiones las decisiones del chamanismo en las dietas no se hacen con esfuerzo se hacen con convencimiento con sentimiento y así vamos sumando así vamos sumando así vamos sumando hay los cereales secos horneados bueno, vamos a ponerle un poquito de fermento de sabor de sal de esto de azúcar porque es que si no tampoco esto es tan bueno si no vemos la realidad de lo que es un pan un cereal horneado molido y horneado ah, pero el pan es la base de nuestra dieta me parece que el pan es la base de la pobreza de el esfuerzo por intentar alimentar a masas organizadas socialmente etc, etc, etc me parece que la verdad esta es la mayor pobreza y de las últimas lecciones que el ser humano debería haber tenido si viviéramos en un mundo rico tal y como era teníamos las frutas teníamos las hojas teníamos las raíces y otras muchas cosas no solo pan y pan y pan y pan y harinas y harinas y pasta y etc señores ah, pero es tan rico ¿cómo es que a ti no te gusta la pizza? y mira pues, no sé para ti que será rico o que será desagradable para mí es el sentimiento si yo cojo un cereal que crece en lugares áridos devastados lo muelo y ese polvo encima ese polvo ya seco lo tengo que volver a hornear hidratar y volverlo a hornear y todos los días como eso me voy a resecar todas las paredes gástricas y los intestinos voy a estar áspero y seco voy a producirme un estado con tanta necesidad de consumir y consumir porque tengo seco el intestino el estómago y me da hambre los intestinos se secan voy a tener estreñimiento y voy a estropear todo mi tránsito intestinal y digestivo ¿por qué? ¿pero en nombre de qué? me tengo que fastidiar tantas horas y horas y horas y días de vida cuando yo podría elegir otras cosas las frutas las verduras las radices las semillas porque lo siento creo que puedo elegir bien y creo que soy el más listo de todas la gente me dice llevas una dieta muy estricta eres un hombre muy admirable pocos lo podrían hacer si nos pusiéramos a sentir verían que no hago ningún esfuerzo lo que hago es tener calidad calidad mi presente creo que es la única riqueza que tenemos bueno ese es mi consejo muchas gracias Arutam es una sagrada perfección que siempre ha sido que siempre será su alma su alma su rostro es un cristal el color del cielo el color de la brisa el color del agua el color el sentimiento de nuestros abuelos de nuestros ancestros que hoy viven el matrimonio con él haciéndonos fuertes a nosotros brotando desde el centro de nuestro cuerpo de nuestros riñones y palpitando nuestro corazón su caricia hormiga nuestra piel que es delicioso ese cristal ese equilibrio perfecto autocreado se embebe de su propia gracia para sostenerse y no percibe nunca ningún cambio solo es eternamente feliz eternamente completo si lo miráramos con atención con una lupa imaginaria veríamos cada parte de este mundo por ejemplo de este lugar donde estamos ahora eso es la riqueza natural de cada ser humano y de cada criatura que nació en esta tierra el hombre que se equilibra en el ruto llena su presente de riqueza llena su presente de gracia y gloria y estar solo al igual que los animales se comparten en una bendición y todos esos animales en la gran obra que es tanística de la naturaleza emocionados por ese calambre sagrado por esa cosquilla se derriten y susurran como la hoja del tabaco madura en el agua funde su secreto su espíritu el chamanismo así como ruta no llora en los colores en los cantos entre plumas en las brisas en los cielos en las cascadas en los ríos el chamanismo el hombre nuestros abonos vivieron en la selva escucharon ese deleite lo sintieron lo siguieron y ellos también lloraron esos cantos e hicieron una música una música que era indiferencial de la naturaleza no sabíamos bien se escuchaba un mono se escuchaba un pájaro se escuchaba una lápona hambrienta o resuclar un tigre el ser humano lleno de la licha de la pincha de ese sentir tomando un latén tenía la oportunidad de fundirse sin discusión y con un buen entrenamiento en ese origen en esa fuente que hace la ruta de morar en la vida en las piernas en las plumas te selfies saludable en laرة ¡ Vamos a invitar un poquito a la naturaleza, primero. Es un poco fácil, tengo un millón de maestros por ahí haciendo los diarios. Vamos a ver, tendría que hacer como ellos. Un poco de viento, luz, brillo. Entonces se saca con la música. Alegía, la costumbrita que rompía en Argentina y me encantan los pájaros. Bueno, vamos a ver. Es un poco difícil decir que voy a hacer ahora solo la naturaleza, porque es como todos juntos. Pero bueno, vamos a ver. ¡Gracias! 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 Se pilla la intención. Ahora vamos a, de ese océano del sentir, vamos a que el hombre transmite un poco lo que ha vivido, lo que ha sentido en los días que ha estado sobre esta tierra y sobre este cielo. ¡Gracias! 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 Un camino sentido de un hombre que ha vivido, así como prolongando todos los sentimientos a lo largo de los años de su vida, ¿no? En una melodía, en algo que nos tiene que contar, en una intención. Ahora vamos a liberarlo. Entonces, retóname a los días y lo liberamos, ¿vale? Volvemos al océano del sentir libre. El nuevo es el amanecer, la explosión, la armonía que nos abriga y que nos abrocuida día a día en los vidrios de nuestra conciencia. ¡Gracias! 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 Esta es la música y no hace falta para repetirme a lo que ocurre con las personas y las músicas, ¿no? Vemos en el mundo mentes encerradas, rayadas, repetidas, se quiere que reír, se quiere que reír, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Tramite un sufrimiento que a la vez se contagie a otros y confunde a las mismas. No se envenen con esa emoción. En todo caso, nos quitamos los auriculares, nos escuchamos a tontos, haciendo ruido, y nos venimos al bosque. El fallo de hoy, no hay horror. ¡Eso!